Hola que tal, soy Luis López de Impact Maquería Industrial. Aquí estamos descargando unas máquinas que es un rectificador a Mattison de 50 pulgadas por 25 pulgadas. Está bastante grande, muy buena capacidad. También nos llegó un centro de maquinado Matsura MC510 de la 93.7 revoluciones y un tono CNC Super Max. Estas máquinas vamos a ver detallado, se van a desarmar completamente, se les va a dar todo el mantenimiento que se ocupe y las máquinas se entregan funcionando garantizado. Las máquinas van a poder hacer ustedes las pruebas de aquí y se van a ver que las máquinas están en muy buenas condiciones. Cuando las vamos a pasar a descargar y se les voy a mostrar las máquinas. Este es el torno Super Max. Si ven, llovió mucho en la pasada, así que fui todo óxido, pero ahí con diésel se quita volada. El día no afecta nada. La máquina se ve muy bien. Con shock de 8 pulgadas, Kitagawa japonés el shock. Estas máquinas son muy buenas, ya hemos manejado varias. Aquí está el centro maquinado Matsura. Que si ven allá, trae esta cebolla incluida. Y la rectificadora Matison. Aquí se puede ver. Esta es la rectificadora Matison. Lo que ven aquí vienen con unas piedras nuevas. El magneto. Está en muy buenas condiciones. La máquina está un poquito sucia nada más. Está en muy buenas condiciones la máquina. Estas máquinas ya las vimos en Estados Unidos. Control para controlar el shock magnético. Y acá. Está ahí junto. Ya casi se termina de descargar todo. Estas se lo mandan mañana. Estas Matsuras ya están vendidas. Esta es la Matsura que llegó. Se nota que está cortando puro plástico. Si se ve aquí. Incluye esta cebolla que vemos aquí. Y acá está el torno. Control Fanuc. Super Master. ¿Puedo? ¿Habrá acá? Sí. Sí. Mira. Sí, sí. Vamos a hacerlo atajo. Vamos a ver. Sí, baby. Ve, ve, ve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!